¿Cómo son ustedes? ¿Estamos bien? Ahí lo veo más bajado con esa maquinita. Sí, señor. ¿Los que no sabemos de eso? Sí, usted es Rampitruí. Ah, me alegro de conocer lo personal. Gracias, igualmente. ¿Cómo se llama? Rafael Martínez. Rafael, ¿de qué parte viene usted? Yo vengo de los lados de San Cristóbal. ¿De San Cristóbal? ¿De la gente mía? Vivo en Kín, el kilómetro ocho. ¿Y Liseísta, por lo que veo? Ah, sí, mismo. Necesitamos una persona, un hombre. De la mano dura, que se vea respetar. ¿Y que haga respetar a los demás? Sí, a los demás también, sí. Hace falta, hace falta. ¿En qué trabaja usted, hermano? Yo no estoy trabajando porque estoy malo de la rodilla. ¿Y qué se lesenó? Me caí de un motor. Me caí de un motor. Guau. ¿Y en qué trabajando estaba cuando se cayó el motor? Sí, yo estaba trabajando en la Universidad de Caribe. ¿Y qué tal la universidad? Oh, eso está bien. Ya, no estoy trabajando ahí, pero eso sigue en adelante. ¿Y cómo se siente usted? ¿Estás casado? Sí, señor. ¿Con hijos? Tengo diez hijos. ¿Diez? Diez. ¿Me recuperó un buen promedio? Y todito. Ay, 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 ay. Y todito por la raya. Diez, ya verdad. Todos me salieron bien. Gracias a Dios. Esa es formación. Sí, sí. Esa es formación. Es lamentablemente algo que se ha perdido aquí en la República Dominicana. El núcleo familiar se ha desarticulado. Así mismo es. Hay que volver a recuperar eso. Pero eso también porque han querido sacar a Dios. Sí, así mismo. Y eso es. Hay que volver a retomar ese norte. Sí, así es. ¿Es casado, Rafael? Sí, yo soy casado. ¿Casado y capado? Sí. Ya, ya, ya. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, señor. Me lo cuide mucho. Gracias. Gracias por eso. Porque bendiciones. Amén.